diferente ahora ¿vale? compañeros ahora fijaros en lugar de cogerme ahí me coge cruzado eso es ahí, me está cogiendo cruzado ¿pero qué voy a hacer? voy a buscar este agarre o la mano aquí y voy a buscar este ¿veis? ok, yo estoy aquí y hago esto casi casi que meto aquí ¿de acuerdo? casi que me meto la axila aquí en el trapecito ¿vale? agarrando lo puedo intentar sacar de aquí que a veces se sabe ¿vale? si lo voy a sacar de ahí coger aquí mira los cuatro dedos como cojo ahí y lo que hago es tirar ahí ¿veis? la dirección aquí acompaño un poco con giro y con la mirada un poco claro que no estoy muy fuerte puede golpear un poquito de un puño de un puño de un puño de la mano ahí ¿vale? con agarre siempre esta tiene que estar ahí moviendo pum lo saco o ahí ¿vale? el tema aquí aquí y con la pierna aquí ¿veis donde se acaba la pierna? no al interior de mis piernas si no la levanto con la pierna aquí saca esta con la pierna ahí intento coger la pierna ahí aquí o aquí ¿de acuerdo? aquí levanto y fijaos lo que hago ahora esta pierna avanza un poquito hacia el gancho con la otra y ahí aquí a pasar la guardia ahí es o shikari abre pierna vale no deja de ser o shikari pero tengo una pierna levantada entonces al tener una pierna levantada como no puedo hacer el uso y arriba ya porque se me voy a caer encima lo que hago es cambiar un poquito la dirección para tirarlo hacia allí ¿vale? entonces rompo agarre le voy cojo pierna y ya no voy aquí aquí lo puedo sino que giro tengo que girar ¿entendéis? punto importante es el giro para tirarlo ahí me tiene agarre cruzado rompo agarre en sode que se llama atrapa su pierna y la levanto ¿vale? ¿hacia dónde lo tiro? ¿hacia su espalda? no tengo que moverme primero tengo que moverme y meter el ancho y bajar posición para empezar a pasar guardia ¿entendéis? y una vez más eso lo damos estamos combatiendo maravilloso me ha gustado rompo meto levanto su pierna importante el punto más importante para mí dominarlo bien de solapa y girar giro una vez y hago el ancho ¿entendieron? uno dos vamos